Señor alcalde, señor consejero, solidaridad, señores todos aquí presentes, de los actos que estamos recibiendo, porque más presentes son así, ¿ves? Bueno, pues muchísimas gracias y comentaría con unas palabras que reforce Santiago García en el libro de la raga, siglo XIX que dice, del cuero de la raga, dice, para que el paso del tiempo no borre la memoria de los sucesos, los valores prudentes los suelen perpetuar mediante escritos. Esto es la traducción del año 1193, que han corrido años. Pues muchas gracias a nuestro ayuntamiento, ya que en pleno me concede ese hijo predilecto. Me llena de emoción y gratitud, me ha dejado acá un poco la foto. Quizás sea el primer hijo predilecto de la raga, pero la razón ha sido porque esta distinción en otras épocas no existía. Claro, nacido en la raga en la picota, que casi es el centro entonces de la raga, donde tantos convivíamos en aquel lugar, niños, personas mayores, hoy está un poco más desavisado todo aquello. Y me pregunto muchas veces, ¿y merezco todo esto? ¿Cuántos de nuestros paisanos, encasables en el campo, en la industria, servicios, padres de familias, paraguas y empresas distinguidos por ser muy trabajadores? Me lo han dicho muchas veces. Gracias. Que el señor Alcalde haya realizado algunos de los méritos de mi persona para justificar esa confesión. Exactamente que al intenso día, por la creación del coro, de la raga, que hay que seguir trabajando para que no se nos muera, como hacemos con todos los coros, que comenzamos con estudiantes de magisterio generalmente, y resulta que en la actualidad son abuelos. La juventud se debería de comprometer para que no muevan estas actividades, con el fondo artísticas y emocionales. Y yo quisiera también, aparte de esto, pues estamos trabajando en el Ciclo de Órgano, que sois testigos. Ha sido un acto muy interesante en la segunda mitad de agosto, con mucha presencia, tanto de los profesores de la Raga como los de Fue. En otras ciudades se hace a veces ciclos, y no ha tenido el éxito que tiene, y eso que no ha llegado a su plenitud. Y este año el ciclo es muy bueno. Eso es interno. He dedicado muchos momentos para escribir obras que han reflejado las distintas parcelas de la Raga. Tengo una obra de piano con 22 pinceradas, que voy poniendo el barrio San Andrés, la picota, el pozo, el castillo, la puente, los que paseaban por allí. Una horita muy graciosa, y algún ejemplazo que tienen aquí, en la biblioteca. Pero yo quisiera hoy referirme al mundo de la cultura y el arte en la Raga. Hubo trabajadores artistas en los bancos anteriores, que quizá hoy aún no conocemos, y otros, que gracias a un pequeño trabajo de investigación, van emergiendo y con gran fuerza. Quería reflejar a cuatro personajes. No me meto en ningún personaje del ámbito de servicio militar, sino simplemente a hijos de esta Biblia que puedo dedicar al arte. Porque la última obra suya era el arte en general. Sobre todo la arquitectura, la escultura, en este caso también el orden. Bueno, comienzo con un autor que es Antonio Balinaga, que es el que terminó, bueno, hizo toda la obra que contemplamos en la iglesia. Los donan menos de cuatro años. Era vestido de la Raga, aunque el origen debía de ser dibujo, donde había muchos canteros que se disparaban, sobre todo en la Raga. Y se hace con piedra de la Raga. La inició en el año 1748 y la terminó, propiamente, en toda la, digamos, en la red, lo que hizo, en la BN62. Por lo tanto, son catorce años. La quiso hacer al principio como si fuera una Torre de Madrid. Y después, pues, la hizo Torre de Pilar. Dice, no sé qué es el timorrio, la voz de Pizarra, le quedaban más derroteras. Y también, para los representantes de la Torre de Madrid, el primer trazado, el primer grupo de la Torre de Madrid, la hizo también este, Antonio Balinaga, vecino, dicen los documentos, de la Raga. Y otro que está alcanzando plan, reviene, es el arquitecto que hizo la caja del órgano donde tenemos una raga, pues, a petición propiamente del organero. El organero siempre llevaba a un arquitecto que le hiciera la fachada del órgano. Trabajó con él desde el año 1775. Bueno, en el control de la fecha de su nacimiento, en el año 1746. Cuatro años antes que el organero nuestro Diego Gómez. Yo conocía pues el paisano y porque estaba ya trabajando en la reconstrucción de algunas cajas de órgano fue, por ejemplo, era escultor y estaba haciendo también algunas obras en los retablos de la zona media de Navarra y lo llamó para hacer esta gran fachada que tenemos y para el año que viene pues estas fechas la podremos ver en toda en todo su esplendor después de la preparación que ya está comprometida. hizo también los púlpatos antiguos que los podemos encontrar en la sacristía el coro y en cantidad de un retablo de la zona media. Y llegó Gómez para que os voy a decir que fue el gran organero que hubo a finales del siglo XVIII se formó con los grandes organeros que había y de ámbito nacional en Berín siguió su estela y se quedó él solo. Durante 50 años fue el organero de Navarra más casi unos 100 órganos reconstruyó hoy son nuevos. Y un personaje que voy a citar ahora y que seguramente apenas nadie lo ha conocido que es Pedro Lino Munarri y Velasco que nace en la raga en el año 1839 vuelve en Arregueras en el año 1919 y fue maestro de Arregueras y Pran pero se dedicó a escribir libros de pedagogía para los niños y precisamente en un congreso que hubo en Zaragoza en la exposición de la Arregueras del año 1865 se elevó el primer premio con su obra Memoria para la ortografía española y se llevó a este personaje los otros no están en los diccionarios y este personaje está en los diccionarios Pedro Lino Munarri y Velasco la película Munarri existe aún en la raga en Velasco no sé si existe es un personaje que hay que tener en cuenta para durar cantes no habría pues de los que hemos tenido que haber un poco inaugurado la nueva canta esta distinción que hoy me concede me estimula a sentir la estela de estos prohombres que nos han enseñado que el trabajo constante las veces da sus frutos artísticos en las diversas ramas del arte y da nombre a la tierra que nos vio nacer crecer y que ahora podemos disfrutar de sus ojos no me considero mayor que él y mucho menos pero he sido muy afortunado y lo veo siendo en mi trayectoria musical sin que entender le doy a todos las gracias al ayuntamiento a ustedes el alcalde y a los representantes de la buena bombilla de la vaga me habéis querido comprarme con este nombramiento de hilo pre-directo y me habéis comprado también dedicándome una carne muchísimas gracias gracias a todos los que estáis aquí en este camino producido espacio yo lo único que puedo hacerles desde que me he indicado esto es que he compuesto un paso doble pasacales para una pequeña banda el segundo es la banda de la vaga y una marcha profesional para el segundo ministro de Socorro el segundo patrullo de la vaga que le puede tocar y el paso doble le damos el paso doble de San Miguel y la marcha profesional tanto Cristo mundial y la entregó pues la partícula para el ayuntamiento y la grabación la tiene este Ingo gracias aplausos